¿Qué tal amigos? Pues miren, como ya a ustedes les expliqué personalmente, ojalá, ¿verdad? La historia de que Mónica me vendió el estéreo, dice que lo dejó en un centro que lo dejó, pues, no sé dónde, pero mentiras, es mentira, lo vendió. Por eso las personas que muy amablemente me dicen, señor Codo, cómprele una televisión, cómprele un microondas, cómprele lavadora, secadora. Yo los invito a que vengan ustedes, porque yo no recibo dinero, vengan y cómprensela a ustedes. Mándensela, hágansela a llegar por esta feta, cómprensela en cópia, donde quieran. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Está bien? Sí, está bien. Porque son señas muy raras. ¿Mónicaux? Yo dije, a lo mejor anda con el novio. Te estoy filmando, ¿eh? Pues ya vi, no me hiciste caso, ¿verdad? Ay, Dios mío, ven nomás, Mónica. Ven nomás, ven, 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 ven nomás lo que tiene. Pregúntale, pregúntale, ¿dónde está el estéreo? ¿Lo recogiste ayer? A ver, porque ayer te dejé dinero, ¿por qué no lo recogiste? Porque se lo gastó, no. Porque no lo halló, no. Simple y sencillamente porque lo vendió. Lo vendió en 100 pesos, ¿verdad? En 100 pesos. O por ver caricaturas. No, y se ríe la descarada de la rubí. Eres la rubí tú. ¿Sabes quién es la rubí de la novela? No. ¿No? Bueno, al menos te veo más. Ay, Mónica, ¿qué es eso, Mónica? Dios mío de mi vida. Ven nomás. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver, alguien me... Mira, mira nomás. Alguien que me diga, Gielo, mira, lo que pasa es que Mónica necesita una televisión. Ah, necesito una televisión para ver, para... ¿Para qué, mira? Mira, este lo abriste y ni te lo comiste. ¿Por qué, Mónica? Mira esto. Mira, todos choros. Ven. Ahora te lo voy a plantar. ¿Los vas a plantar? ¿Sí se puede? Creo que sí. ¿Tú cómo la ves? Qué padre. Qué desilusión. Ven nomás. Ven nomás. Ver vas. ¿Cómo puedes vivir aquí? ¿Cómo? O sea, antes tan bonito que tenías, Mónica. No hace mucho. ¿No? Mira todo lo que le dieron ayer. ¿Qué? ¿Qué?